Televisa presenta Televisa presenta No, no, se siente incómoda Esa mujer Ya no tiene nada que ver conmigo Traer una prostituta a la casa Sabes No voy a irme de mi casa ¿Está usted segura? Sí Omar no tiene ningún derecho sobre mí Ni sobre la casa Es mi casa Y va a tener que respetar mi decisión Usted tiene que hablar con su hijo Don Omar va a querer que me vaya de aquí Y no voy a poder defenderla Por favor No se arriesguen ¿Lo haces por protegerme o para cuidar tu trabajo? No, yo ya perdí mi trabajo Me enfrenté a Don Omar Lo hago por usted Quizá tengas razón Vámonos Voy a hablar con mi hijo Pero ya estoy decidida Este es mi hogar Y lo voy a defender Quien se va a tener que ir Es él Cuando yo regrese Y Gracias Gracias por cuidarme ¿Qué? ¿Te gusta mirar? ¿O quieres participar? ¡Zorra! 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 Ven mi amor Ven Esa maldita mujer me enfermó Me volvió loco ¡Zorra! ¡Maldita zorra! Quiero que me beses Y me hagas olvidar Esa maldita mujer Sí Pero Vamos adentro, ¿sí? Ya no quiero que me den las interrumpas Un iluso ¿A poco va a creer Que ella se enamoró De sus ojos azules? No, no Los tiene azules Hijo Llegaste Mamá ¿Qué fuiste a hacer a tu casa, eh? Fui a ver a mi papá Me lo contó todo Padre, no tiene vergüenza Besó a esa muchachita en mi cara Pero si puede ser su nieta Por el amor de Dios ¿Su nieta? Por favor, ¿sí? Mamá, te arriesgaste muchísimo Yendo sola Me acompañó José El empleado de tu padre Él me protegió ¿Por qué? ¿Quería golpearte o qué? Algo así ¿No puedes regresar a esa casa, mamá? Voy a volver al oso Y justamente de eso Quiero hablar Quiero regresar a mi casa La que le digo que es una locura Pero no me hace claro Por favor, ya te dije ¿Qué? ¿Podemos hablar a solas? Mamá ¿No puedes regresar a esa casa? Es mi casa, Alonso No puede estar aquí molestándolos Yo tengo todo el derecho de regresar Y Omar debe irse de ahí Pero ya sabes cómo es él ¿Quieres que te cumple un departamento? Es que no me entiendes, hijo Quiero volver a mi casa Y quiero que Omar se vaya Ya tengo suficientes problemas, mamá Por favor No, no Yo no quiero ser uno más Esto iba a suceder tarde o temprano Y yo no quiero tener más miedo Que suceda lo que tenga que suceder Brindemos por la decisión de Natalia Que es mucho más valiente que yo Suegra, ¿qué tal si dejamos de brindar, eh? Ya me viste demasiado ¿Y tú, mamá? No hablamos de eso No, no Ya no hay más que hablar ¿De verdad, Alonso? Ya tomé mi decisión Voy a pedir que sirva la cena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!